En Carabobo, la solución está en marcha. Con motivo de celebrarse el Día Nacional del Policía y el 62º aniversario de la Policía de Carabobo, fueron ascendidos 286 funcionarios. Las actividades dieron inicio con una emotiva misa realizada en la Catedral de Valencia para posteriormente rendir honores al Padre de la Patria. A conmemorarse 62 años de la creación de este excelente policía, que desde hace año y medio, cuando recibió el gobernador bolivariano Francisco Ameliat, se ha abocado a que la policía de este estado sea una de las mejores policías y ha demostrado eficientemente durante el transcurso del año y medio su excelente trabajo y dedicación. Los ascensos se cumplieron en el marco del nuevo modelo policial, cumpliendo las políticas públicas de seguridad ciudadanas promovidas por el gobernador bolivariano Francisco Ameliat. No sé realmente el valor, el estudio para la jerarquización. Anteriormente se ascendía, digamos, por amiguismo, política. Aquí en Nueva Quiselle estamos hablando de sus estudios, sus esfuerzos. Y, bueno, qué más que la UNES, que le ha brindado todas esas oportunidades a todos estos funcionarios para que puedan lograr esas metas. Es un acto de justicia con los nuevos cambios que han venido con el nuevo modelo policial. En realidad se hace justicia porque viene el funcionario policial desde la base, puede llegar inclusive hasta comandar la policía. El llamado para todos los funcionarios de la policía de Carabobo es que sigan cumpliendo con su deber en pro de la paz de la ciudadanía y en cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En Carabobo, la solución está en marcha.